¿Esto de poner el cuerno realmente entre hombres y mujeres es como que está súper de moda? Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarme. Así que el video de hoy trata de por qué somos infieles las mujeres. Sí, ya hemos tratado en un video anterior de cómo descubrir si ella te engaña, pero ahora la pregunta es ¿por qué te engaño? ¿por qué te fue infiel? ¿Por qué las mujeres somos infieles? Y es que sí, yo pensaría que hay más hombres infieles que mujeres infieles, pero hoy en día esto ya parece casi una moda y es que veo que cada día hay más mujeres que son infieles a sus chicos, a sus esposos y hoy les voy a contar por qué. Así que si aún no se han suscrito al canal, por favor háganlo ahora mismo y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden dejarme comentarios, qué piensan, qué opinan, qué otro video quisieran ver y sin más que decir, ¡comenzamos! ¿Por qué son infieles las mujeres? En primer lugar quiero dejar en claro que los seres humanos no estamos decididos, o sea, no estamos creados para ser monógamos, o sea, para tener una sola pareja. Y eso yo creo que lo van a encontrar en cualquier libro, pueden ir a Google, eso es así. Sí, pero hemos decidido por voluntad propia que vamos a mantenernos con una sola pareja, es como un acuerdo social que hemos hecho todos, si tú tienes una pareja vas a mantenerte solo con esa persona y bueno, hay musulmanes, hay indúes, hay gente que tiene otras religiones que para ellos funciona diferente, pero nosotros en la mayoría de este mundo hemos decidido que vamos a serle fieles a nuestro enamorado, a nuestro esposo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ser fiel es una decisión. Y aquí viene la gran pregunta del millón. Si hemos decidido por voluntad propia ser fieles, entonces, ¿por qué somos infieles las mujeres? Y es que esto es súper dramático, la verdad, como todo lo que nosotras hacemos. Realmente, la mayoría de mujeres, cuando son infieles, ya lo han pensado, lo han planeado y no es como que, ¡ay, pasó de casualidad! Que hay casos, sí, pero realmente nosotras somos súper maquiavélicas. Así que ahora les voy a contar por qué somos infieles. La primera razón, que yo no la comparto, pero es porque las circunstancias nos obligan. Hay problemas en la pareja, hay cosas, y entonces decidimos que, ¡sacatán!, necesitamos a alguien más. Y, la verdad, yo no creo que esto sea algo válido. Es solamente una purísima excusa. Porque, a ver, dígame en este mundo, ¿quién tiene una relación perfecta? No, ni siquiera la relación de hermanos, de amigos, de papá, con hijos. O sea, no hay relación perfecta en el mundo. Así que decir que, ¡mi relación tenía problemas! Y por eso me fui y me conseguí otro, ¡buuuh! Cero. Es solamente una mera excusa. Pero sí, hay mujeres que dicen que son infieles porque ya tenían problemas con sus parejas. Otra razón muy común es porque ya no vemos atractivo al hombre que tenemos al lado. Y es que hay que ser honestos. Conforme pasa el tiempo, los hombres se descuidan muchísimo. No digo que las mujeres no nos descuidamos nada. O sea, sí, también. Pero es que los hombres se descuidan en una forma en la que no solamente se dejan engordar o se ponen feitos. No. Es que se ponen cochinitos, Dios mío. Y es que antes aparecía ese hombre súper bien bañadito, limpiecito, perfumadito. Y ahora ni siquiera se quiere cambiar de ropa. O sea, se baña cada tres días. Llega del trabajo y ya no quiere ni darse una ducha. O sea, por Dios, es terrible. Entonces las mujeres nos sentimos abobiadas, ofuscadísimas. Y aunque yo no creo que ser infiel y poner el cuerno sea la mejor alternativa. Porque eso no hace que tu novio, tu marido, tu esposo se bañe o se perfume. Pues muchas mujeres toman eso como una súper excusa para ir y ponerles el cuerno. ¿Por qué? Por uno que por lo menos se baña y no parece un oso apestoso. Entonces, mucho cuidado, por favor, chicos. Siempre bien bañaditos, siempre bien perfumeditos. Pero que por lo menos esta no sea la excusa por la que ustedes terminen cachumos. Esta razón los va a dejar casi en shock. Y lo que sucede es que las mujeres podemos ser tan maquiavélicas de llegar a ponerle el cuerno a alguien sola y purísimamente por venganza. Así es. Y es que las mujeres realmente... Miren, ustedes nos dicen hoy te fuimos sin fiel nunca más y te perdonamos. Si ustedes creen que de verdad los perdonaron, les aseguro que en el 95% de los casos o más, esa mujer no los ha perdonado realmente. Sino que está buscando ese preciso momento para simplemente ella hacerles lo mismo y tener esa satisfacción en el cuerpo de que ustedes también son cachudos. Y la mujer es tan vengativa que si les pone el cuerno y los engaña por venganza, no va a buscar al chico más guapo de la cuadra. No, va a buscar hacerlo con su mejor amigo, si pudiera con su hermano, con su hermano. Hermano de ustedes, obvio, no de ella. Pero sí, con alguien que ella va a saber que a ustedes les va a doler, que ustedes van a sufrir y van a decir, ¿cómo mi amigo? Entonces no solo pierden la novia, pero también pierden el amigo. Porque así somos las mujeres. No todas. Pero pensamos muy rápido. Otra razón sería por busca de romance. Y es que a veces las mujeres llegan a un punto en el que se sienten solas, se sienten tristes, deprimidas, porque su hombre ya no pasa tanto tiempo con ellas, se va más con los amigos. O sea, encima que se lo tienen que aguantar ya más cochinito y menos arreglado, ya no les dice cosas bonitas, ya no las acapastear, ya no las atiende, ya no las cuida, ya no las mima, ya es como que la mujer dejó de ser lo más importante para él. Y entonces la mujer se siente así como triste, apachurrada, toda tristona. Y buscando sentirse bien, contenta, alegre e importante de nuevo, encuentra alguien por ahí que le empieza a lavar el oído y le dice cosas lindas, cosas hermosas. Así que hace, cazapum, buscando afecto, buscando cariño, buscando romance, termina siéndole infiel a su pareja. Y es que, chicos, tienen que tener en cuenta que siempre a la mujer hay que creírla, hay que quererla, hay que mimarla, hay que amarla mucho y recordárselo. A nosotras nos gusta que nos lo digan. Eso de que, ay, ella sabe porque ya se lo he dicho, ella después de tantos años ya lo sabe. No, no lo sabemos. Si lo pueden hacer todos los días, díganlo. Porque ustedes no quieren que esta sea la excusa para que ustedes terminen como el santo cachón. Así que, ojo, de ahí no digan que no les advertí. Esta razón es de lo más absurda, pero aunque no lo crean, hay un súper gran archiporcentaje de mujeres que son infieles por esta razón. Y es por el ego. Ok, el marido las atiende, les da romance, sigue limpio, sigue bello, sigue hermoso, las cuida, todavía las atiende, todo parece perfecto. Hay problemas en la pareja, pero no muchos. Pero ella igual va y, catablón, mete las cuatro patotas y le pone el cuerno al marido. ¿Por qué pasa esto? Por puro ego. Porque le gusta estar sintiendo que hay más personas, más hombres, que le dicen que está bella, que está hermosa, que esto, que lo otro, y quiere sentirse así toda poderosa de que ella también puede tener más de un hombre a sus pies. Esto sí es catastrófico. Y si les toca una mujer así, por favor. Bueno, yo no soy de las que piensan que perdonar una infidelidad vale la pena, pero si les toca a alguien que les dice que solo fue por ego, realmente llévenle a un psicólogo, porque eso ya es un súper problema. Pero pasa. Esta razón también es súper maquiavélica. Y aunque no es, en la mayoría de los casos, ocurre y tienen que estar preparados para esto. Sépanlo que muchas veces las mujeres le ponen el cuerno a su novio, a su esposo, lo que sea, para provocar una separación. Cuando nos vemos así ahorcadísimas, que ya no sabemos cómo hacer para terminarle a esa persona, es una excusa súper absurda. Pero hacen eso porque uno piensa como que si les doy infiel, ahí sí ya no me va a perdonar para nada y no va a querer nada, absolutamente nada conmigo. Sin embargo, hay hombres que no lo entienden. Y ahí tengo un amigo que su novia le puso el cuerno y vino y le dijo, te he puesto el cuerno. Y él le dijo, te perdono. Y adivinen qué le dijo a ella, ¿estás segura de que me quieres perdonar? Porque no tienes que perdonarme si no quieres. Por favor, chicos, si una mujer les pone el cuerno y se asegura que ustedes lo sepan, es más, si ella misma viene y se los dice, Obviamente, en casi el 100% de los casos, es porque ella quería provocar esa separación y esa ruptura. No porque viene súper arrepentida y quiere pedir perdón, no. Alguien que está súper arrepentido, posiblemente ni siquiera va a creer que se enteren y solamente va a cambiar de actitud y ya. Pero, así que mucho cuidado, porque la mente de las mujeres va más rápido que la luz, que la velocidad de la luz y entonces a veces, no sé, hay mujeres medio locas. No digo que yo no sea loca, pero, Dios mío, más locas todavía. Y ahora sí, la última, la súper razón, que a veces no es por esta razón, es por cualquiera de las otras razones que hemos discutido, pero la mujer, simplemente para hacerlo simple, dice que fue porque cayó en la tentación. Casi no pasa, realmente no pasa, porque se emborrachó, porque está medio loca. Sí, hay algunas mujeres que dicen que porque les dan alcohol, porque les dan licor, se les abren las piernas. Bueno, yo dudaría mucho de eso, pero podría pasar quizás alguna vez en la vida, sí. Pero si siempre que les ponen el cuerno es por eso, entonces créanme que realmente no es por eso. Es por alguna otra razón. Y miren en qué están fallando ustedes y también escojan a una persona que más o menos la vean más entradita, porque esto de poner el cuerno realmente entre hombres y mujeres es como que está súper de moda y creo que es una moda que tenemos que romper o ser claros desde el comienzo y decirle a tu pareja, oye, sabes que yo nunca voy a poderte ser fiel, ¿qué opinas? Y lo más posible es que la mujer los mande a volar bien lejos, pero al menos ustedes fueron sinceros. Así que esto es todo por hoy, chicos. Cuídense mucho. Gracias, gracias, muchas gracias por haber visto el video y espero verlos pronto en otro videíto. No se olviden de suscribirse al canal. Los quiero mucho. Bye.